¿Qué es el proceso de consolidación de La Silla? A partir de sillas regionales, eso ahorita en octubre lanzamos La Silla Paisa y con eso realmente tenemos cubierto todo el país, entonces eso ha sido como un gran orgullo, realmente sentir que La Silla se ha vuelto el único medio verdaderamente nacional que tiene Colombia, o sea como que de verdad está en las regiones, con gente de tiempo completo en las regiones, cubriendo colombianas de las regiones. Yo siento que el objetivo estratégico que tiene La Silla en los próximos tres años es cómo potenciar la tecnología como eje de desarrollo de La Silla. La Silla se propuso este año que la cooperación bajara de ser el 52% a ser el 48%. Nosotros aquí en La Silla tenemos una tendencia y yo personalmente la tengo a pensar en cosas que a mí me parecería súper chévere hacer sin realmente ponerme a pensar qué tanto alguien quiere o necesita ese producto. Entonces de ahí surgió la idea de hacer esta silla académica y fue impresionante, o sea es que en dos meses vendimos seis suscripciones que son 180 millones de pesos, que eso para la silla termina siendo el 15% de sus ingresos y eso es un montón. Hicimos un costeo de cuánto nos costaban los productos que nosotros teníamos y qué rentabilidad tenían, que pues ahora me parece como obvio pero en realidad nosotros no lo habíamos hecho de manera juiciosa. Y haciendo eso nos dimos cuenta que había unos productos que eran intensivos en trabajo, así no se entrara plata, si uno calculaba cuándo nos costaba producirlo era cero rentabilidad. Entonces eso nos ayudó mucho también a focalizarnos solo en unos poquitos productos y abandonar el resto. Fue a prototipar los productos antes de meterse de lleno en ellos. Creo que eso me parece muy importante porque nosotros en la silla realmente hemos perdido recursos diseñando el producto, la web, no sé qué, y después dándonos cuenta que eso no funciona a los cuatro meses. Contrato a alguien, no sé qué, y después es un fracaso. Entonces creo que esa lección de hagamos un prototipo, pero pues diseñémoslo de una manera que uno lo pueda ir a ofrecer, lo testea y después rápidamente sabe si eso funciona y si no funciona. Entonces lo deja ahí, sigue, pero no hizo una inversión grande en eso. Yo siento que el mayor desafío de la silla en los próximos años es cómo existir sin mí. Y me parece que eso es un gran reto mío y de la silla, mío porque me parece que uno genera una gran codependencia en que su identidad, la del medio, se vuelve en una sola. Yo veo que los fundadores generan tal apego a sus proyectos que comienzan a volverse cuellos de botella para el mismo desarrollo del proyecto. Totalmente, totalmente. Y yo siempre creé la silla pensando como que yo quería la silla en función de los intereses de mi vida, lo cual creo que es una posición saludable, pero creo que la silla ha ganado una fuerza y una presencia que ya tiene una vida un poquito propia también. Entonces yo creo que ese es un gran reto. Y el otro reto es que como nos vamos acercando a los 10 años y somos conscientes que a los 10 años seguramente la cooperación internacional no va a existir, entonces realmente hemos puesto mucho más atención a desarrollar la parte comercial de la silla. Que es esta otra lección de la consultoría, es que si no hay una persona encargada, el proyecto no existe. El Focup Night me pareció que tuvo un problema, digamos yo me sentí bien hablando de lo que hice, pero me parece que hubo un problema en términos de la disciplina de los expositores, porque en realidad no siguieron las instrucciones que nos dieron. Bueno, me parece que las instrucciones de ustedes, pues no sé si es que no soy muy ñoña o qué, pero pues las instrucciones eran súper precisas, ¿no? Tiene que durar 7 minutos, los dos primeros minutos habla uno de estos, y en realidad como que no lo hay, que me parece que revela en parte las dificultades de introspección que tenemos los periodistas y como de reflexión. Pero también la indisciplina que tenemos los colombianos para hacer una exposición. Entonces, a mí me gustó la experiencia, pero no tuvo como un saldo pedagógico a favor para mí. Me pareció que oír a mis compañeros no necesariamente me dio ninguna lección, porque en realidad nunca pudieron estructurar por qué fracasaron, ni siquiera pudieron decir en qué fracasaron realmente. El fracaso del que yo hablé fue no haber pensado en un modelo de negocio desde que lancé la silla vacía. Como que yo lancé la silla pensando, bueno, primero hago un producto, un producto y después veo a ver cuál es el modelo de negocio y también lo pensé mucho como con el deseo. Como que yo pensé, no, pues yo vengo de una familia de empresarios, tengo, pues conozco como, tengo muchos empresarios amigos, es obvio que pues me van a poner pauta. Y cuando ya salía a buscar pauta me di cuenta que pues sí, muy amigos, y me decían si quieres yo te hago una donación a la silla vacía, pero yo no voy a pautar en la silla vacía porque es muy polémica, muy crítica del gobierno. Y eso para mí fue como un shock. Entonces yo creo que en realidad el otro error del que yo hablé es que yo siempre pensé en la silla más como un proyecto personal mío y nunca como una empresa. O sea, yo me tardé cuatro años en aceptar y tomar la decisión de que la silla vacía no era solo un proyecto periodístico mío, sino que era una empresa que tenía que tener un modelo de negocio retable, sostenible, independiente de mí. Y eso ha sido un proceso, pues, difícil y yo siento que ese fue mi principal error.